...un tema muy importante para los niños, en general para todos, y es en torno a la anemia, Gastón. Así es. Hora de los loncheras, pero también para cuidarnos en casa y para que los abuelitos también puedan combatir este tema de la disminución. La mamá, ¿no? Atención. Ver el tema de la anemia. Por eso nos vamos a ir hasta el Cercado de Lima, donde ya voló Omar Figueroa para hablarnos con la licenciada Jessica Huamán sobre la anemia y cómo combatirla. Lo escuchamos. Bienvenido, Omar. Cuéntanos qué está pasando. Buenas noches, Omar. ¿Cómo está, Gastón? Romy, buenas noches. Lo que está pasando es que este exquisito plato de chanfainita y el otro chaufa de sangrecita son dos de los platillos principales para combatir la anemia. Y es que en estas últimas semanas se ha incrementado a nivel nacional y también en Lima metropolitana. Vamos a conversar con Jessica Huamán, ella es la decana del Colegio de Intricionistas de Lima, para que nos dé cuenta de estas cifras importantes, pero preocupantes también. Así es, la ENDES 2022 nos ha demostrado que lamentablemente los niveles de anemia infantil han incrementado a nivel nacional y en Lima metropolitana. Tenemos un 42.4% de niños y niñas de 6 a 35 meses de edad que tienen anemia hoy en día. Y lamentablemente, pues, esto repercute no solamente en el desarrollo del niño, sino también en el país. ¿Y qué ha pasado? ¿Por qué se incrementó? Posiblemente, no solamente por la pandemia, sino también por la crisis agroalimentaria que se está teniendo, la inflación en el precio de los alimentos, y esto ocasiona una falta de acceso a alimentos por parte de la ciudadanía. Ahora, pero hay alimentos a propósito que permiten combatir la anemia, ¿no? Como lo que estamos presentando, además. Así es. Más allá de la suplementación, es sumamente importante resaltar que existen alimentos ricos en hierro hemínico. ¿Qué quiere decir eso? Que es hierro de origen animal, como por ejemplo el bofe, como el hígado, como la sangrecita. Que no es caro, además. No es caro y además son bastante versátiles. Se pueden utilizar en guisos, ahí vemos un arroz chaufa de sangrecita, por ejemplo. Y evidentemente hay alimentos que nos ayudan a incrementar su absorción, como son los alimentos que tienen vitamina C, como son los que tenemos aquí. La mandarina, el limón, la maracuyama. Así es. Y estos deberían incluirse, por ejemplo, dentro de un jugo o dentro de una ensalada que puede complementar el alimento rico en hierro que justamente va a sumar a la nutrición del niño. ¿El pescado también puede ser un alimento que contribuye? Así es. El pescado azul. El pescado que tiene la parte azul, ahí está el jurel, el bonito, la anchoveta, por ejemplo. Se puede incluir también en la alimentación diaria. Lo que recomendamos los nutricionistas es consumir pescado tres veces por semana, por lo menos como mínimo, porque ayuda también no solamente con hierro, en este caso con zinc, que justamente es un mineral que ayuda muchísimo también al desarrollo infantil. Y por otro lado, proteínas de alto valor biológico. Para que los padres de familia puedan detectar a tiempo que su niño tiene anemia, ¿cuáles son los síntomas? Específicamente, la anemia es un enemigo silencioso, como se le llama. Lamentablemente, el niño, ¿cuáles son los signos o síntomas que puede desencadenar? Específicamente, que está más decaído, que puede quedarse dormido en clase y que incluso puede tener algunas situaciones dentro de las cuales no esté rindiendo de manera adecuada en la escuela, en el colegio. Y esto ya supone una situación de riesgo y por ello es muy necesario no solamente hacer un tamizaje de hemoglobina en el centro de salud, sino por otro lado también poder acudir a su nutricionista en el centro de salud para que pueda identificar si está en situación de anemia. Estaba mencionando que a nivel nacional también se ha incrementado el número de niños con anemia, ¿cuáles son las principales ciudades? En este caso, las regiones con mayor índice de anemia son Puno, Ucayali y Huancabelica, pero también hay que resaltar que Lima Metropolitana ha incrementado los niveles de anemia en 6.5 puntos porcentuales. ¿A qué cantidad? A 33.9% en niños y niñas de 6 a 35 meses de edad en Lima Metropolitana, en la ciudad, están con anemia y esto es sumamente preocupante. Muchas gracias. Entonces, aquí le mostramos entonces los productos que ustedes pueden darle a sus hijos para combatir esta anemia que se ha incrementado en todo el Perú en 42% en niños y niñas de 6 a 35 meses de edad. Ahora, retornamos con ustedes. Muy bien, Omar, muchísimas gracias. Hemos tomado nota, por ejemplo, y sí me es bastante familiar el bofe, el hígado, la sangrecita, porque yo les daba a mis niñas de muy pequeñas y sobre todo ahora lo que han dicho es que hay que agregar la vitamina C. Sí, ¿no? Entonces puede ser en el jugo, de repente como la fruta, ¿no? Al final. O en la ensaladita, echarle un poquito de limón, quizás para combinar, por ejemplo, las lentejitas, si uno quiere comerlo con salsita y cebolla, le echa el limoncito también, eso hace que se fije. Los pescados azules, ojo lo que dijo, la anchoveta, que es tan saludable. Claro, Perú, país pesquero, ¿no? Así que aprovechemos para combatir la anemia, Romy. Bueno, son las 19 horas.